Como parte de las actividades programadas con el Día de la Tuberculosis, la Municipalidad y el Centro de Salud realizaron diversas actividades, entre ellas un curso para enseñarle a las personas lo que es la tuberculosis y cómo prevenirla. Y el día 24, un desfile en el cual participaron el Colegio Noruego, el Centro de Salud y la Municipalidad de San Pedro de Anjú. Bueno, vamos a hacer una demostración de lavado de manos. Como ustedes saben, para todas las enfermedades nosotros lo primero que enseñamos y es necesario es el lavado de manos. Mojarnos las manitas. Nos vamos a mojar las manos. Segundo paso, echamos abundante jabón. Este es el segundo paso. Entonces nos lavamos las palmas de las manos. Eso. Las palmitas de las manos, primero. El tercer paso es arriba. ¿Aquí? ¿Hacia arriba a dónde? Aquí. Hacia arriba. Muy bien. El cuarto paso es dentro de los dedos. Muy bien. ¿Estás viendo, está? El otro paso sería de las uñas. Todas las uñitas. Miren que la bala está dentro de las uñas. Muy bien. De ahí, la otra manita. Muy bien. Después, dedo por dedo. De arriba y a abajo. De arriba y a todos los deditos. Muy bien. Ahora le echamos un agüito. Bastante agua para que se desvite bien el saborcito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el otro paso es el trajo de manos. Pero tiene que ser una toalla limpia o hacia arriba. O si no, una cebieta pero que esté limpia, ¿verdad? Se dieron cuenta de que todos los pasos lo te dicen. El tratamiento tiene que ser estrictamente supervisado. ¿O qué creen ustedes poder hacer supervisado el tratamiento? Exactamente. Pero muchas veces ustedes no me dejarán mentir. Muchas veces, cuando vamos al médico, que a mí me ha sucedido, nos dejan un tratamiento de 10 días. ¿Y qué pasa? Tres días tomamos y guardamos el medicamento, recopemos la cocina y ahí se acabó. En el caso del paciente con tuberculosis no se puede. ¿Por qué? Porque dice que los pasivos se vuelven a hacerse de la medicina. Por eso el paciente tiene que ser estrictamente supervisado por el personal de enfermería, por el personal de salud, por el personal de, por ejemplo, por las comadronas y por las personas que el voluntariado que va a hacer una salud a la edad. Es de seis meses, es estrictamente supervisado y lleva un control cada mes de una muestra de escuja, a la muestra de premio, para ver si el paciente ya ha negativizado, ¿verdad? También, cada mes que el paciente ya va a dar con nosotros, tiene que ser piso por el médico, para ver si el paciente, ¿cómo se llama? No ha bajado de peso o sube de peso, ¿verdad? O necesita tomar vitamina. Porque acuérdense que son, son 50 dosis de lunes a sábado, ¿cómo se pasa? Y 60 dosis lunes, martes, perdón, lunes, miércoles y viernes. Ya son 60 dosis que la data tiene que ser supervisado por el personal. También es importante, ¿verdad? Los pacientes que están contaminados, seguirlos la pista. O sea, a veces una visita de un diario descontactado, o sea, a los familiares. A los niños menores de 10 años son referidos a los sindacios psicológicos. ¿Por qué? Allá les hacen un examen de Bayo C, les hacen una prueba de PPV, una vacuna que se ponen en el bracito para ver si el niño está contagiado. Y ahí, los mismos médicos mandan al centro de salud el tratamiento de edad que es quimiotofiláctico. ¿Eso qué quiere decir? Que se les está dando un medicamento para prevenir la enfermedad. ¿Verdad? En el caso de los adultos, a partir de los 10 años en adelante, ya van, ya van, ya van a buscar la salud. Entonces, de eso nos encargamos nosotros, nosotros les organizamos la cocina. Y le pedimos a pacientes que se alimente bien, que tome bastante incaparina. Que tenga una dieta balanceada, que deje abrir las puertas de su hogar, mayormente en la que está en la hogar, porque el vacío de la peneciosa, como dijo mi compañera, le gustan los fríos. Estaba hablando de esta capacitación la semana pasada y dijo el doctor, que dice que en el vacío de la tuberculosis le gusta vivir más en los pulmones. ¿Por qué? Porque dice que hay mucho oxígeno ahí. Entonces, tiene aquella dificultad de vivir dentro de, ¿cómo se llama, de los pulmones? Como son formas de cochoncitos, ¿verdad? Los pueden fluir. Dicen que en este vacío le gusta vivir en las gotitas de saliva. Y si no le cae el sol, vive 72 horas. Y al medio ambiente. Entonces, de realidad, eso no es preocupante para nosotros, ¿verdad? Porque, como ya había explicado, de 10 a 20 personas, una persona corta luna toda sella. Una persona infectada. ¿Cómo vamos a prevenir la tuberculosis muy fácilmente? En primer lugar, administrar la verdad que quieren la vacuna de tuberculosis a los niños menores de un año. También, no tomar leche cruda de vacas. Uno, en realidad, no sabe si estas vacas tienen tuberculosis, ¿verdad? Es por eso importante hervirla. Debemos de lavarlo las manos con agua y jabón, ¿verdad? También, si vamos a extorser o extornudar, vamos a utilizar papel de pechado. No queremos pañuelos, porque ahí quedan los micrófonos. De acuerdo a eso que yo lo utilizo el medio ambiente igual que ser humano. ¿Verdad? No es posible ir en la calle, ni en el suelo. ¿Verdad? Porque eso también, de estos vaciles, salen volando y se pasa, las ventaninas nos vendían bien. Si logran pasar, se los aseguro. Tal vez no vamos a realizar la enfermedad completamente, pero vamos a ayudar a prevenir, ¿verdad? A que otras personas se pueden. Disculpen que les voy a hablar de otro tema, que no se me hace de 1-1-1. Nosotros está preocupando. El Ministerio de Salud está preocupado por la realidad. Ya se oye las noticias, pero en el norte acá hay una ropa de una ropa de un marco. Y a Van Ocho. Son 57 supuestamente los contaminaban. Es la misma que la tuberculosis. Es transmitida por gotitas de salida. Con el virus, con el H1N1. Contamina el medio ambiente y los tira una persona sana. ¿Verdad? Por eso es importante, por favor, tener mucho cuidado. Las recomendaciones están. Que la persona que tiene esta terrible enfermedad, sí tiene cura, pero es cara. Estamos no tienen el precio de pimientos de salida. O sea, también. Esta es la caminata de la tuberculosis. Y ponemos dos tuberculosis adelante para pedir a la gente con muy vida. ¿Por qué tienen el ejemplo? Y ponemos dos tuberculosis. ¡Credidios! 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 ¡Cuidios! ¡Credidios! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?